Hola amigos, soy Eugenia y hoy estamos en la residencia de los zares rusos en Sarska y Soló. Les enseño el palacio de Alejandro que está detrás de mí. Está ubicado cerca del afamado palacio de Catalina, que seguro que lo conocen. Espero que habrán visto mis videos o lo habrán visto durante su estancia en Rusia. El palacio de Alejandro fue construido en 1792 según la orden de la emperatriz rusa Catalina la Grande como el regalo de boda a su nieto mayor y futuro emperador ruso Alejandro I. Desde el año 1904 este palacio se hizo domicilio de la familia del último emperador Nicolás II. Por cierto, Nicolás II había nacido en este mismo palacio en 1868 y tal vez por eso lo quería más que otros. Allí pasaron los últimos 13 años de su vida. Aquí fueron arrestados en 1917 y desde aquí el 1 de agosto de 1917 los llevaron al exilio a Siberia. Como sabemos, este exilio no duró mucho tiempo. Fueron fusilados todos el 17 de julio de 1918 en la ciudad de Ekaterinburg. En la época soviética el palacio fue cerrado al público y solo en el año 1996 fue convertido en el museo. Pero requería mucha restauración que duró muchos años y como pueden ver sigue restaurando el palacio. Pero una parte por fin fue abierta al público en agosto de 2021 y hoy lo vamos a visitar. En la residencia veraniega de los sares rusos en Tsarska y Seló, además del suntuoso palacio de Catalina que creo ya habrán visto en mi video correspondiente, está ubicada otra obra maestra de la arquitectura, tal vez la más perfecta, el palacio de Alejandro. Construido en 1792 en el estilo neoclásico paladiano por el arquitecto italiano al servicio ruso Giacomo Quarenghi, el palacio de Alejandro, entre otros sin número de palacios de San Petersburgo y sus alrededores, ocupó un lugar especial porque durante 120 años fue el hogar, o sea, la casa familiar de los Romanov, el palacio donde solían pasar las lunas de miel. Inicialmente el palacio fue construido como regalo de la abuela reinante Catalina II para la boda de su nieto mayor Alejandro, futuro emperador Alejandro I, y la princesa Luisa María Augusta von Baden, conocida en Rusia como Yelizaveta Aleksina. Los primeros dueños estrenaron su nueva residencia el 12 de junio de 1796 y desde aquel entonces el palacio sirvió de hogar familiar para varias parejas de recién casados representantes de los Romanov. Al subir al trono, Alejandro I regaló el palacio que le llevaba su nombre, el palacio de Alejandro, a su hermano menor, Nicolás, futuro emperador Nicolás I. También para su boda con la bella y graciosa hija del rey de Prusia, Carlota, y en verano de 1817 los novios se hospedaron en el palacio. Nicolás ordenó hacer ciertas reparaciones, por ejemplo equipar al palacio con estufas, para prepararlo para fríos inviernos rusos. Su familia iba creciendo rápido, tuvieron siete hijos, y pasaron aquí muchos años felices, pero por desgracia aquí murió su hija más querida, la menor Alejandra, a la edad de 19 años, y Nicolás ya no quiso vivir en este palacio. De aquella época se ha conservado la decoración de la enfilada de las salas de gala, la sala semicircular, el salón de Villara y el de los retratos, todos decorados en el estilo neoclásico, y la biblioteca. Actualmente en las dos salas de la biblioteca están expuestas aproximadamente 5.500 libros, que pertenecían a la familia imperial rusa, aunque antes de la Segunda Guerra Mundial contaban con más de 19.000 libros, de todos los temas, historia, geografía, religión, ciencias sociales, memorias y literatura. Hay que decir que todos los Romanov tenían afición a leer, los niños preferían las novelas históricas y aventureras, las emperatrices, las de amor y poesías, los emperadores algo más formal, tratados políticos, filosóficos, geográficos o las memorias. Aquí solían celebrar las reuniones de la sociedad histórica rusa, que según la tradición siempre encabezaba el mismo emperador ruso o uno de sus parientes. En cierto periodo aquí estuvo guardada la colección de las armas medievales que Nicolás I había iniciado siendo joven. Más tarde, especialmente para ubicar esta colección, en el parque dependiente del palacio construyeron un pabellón en forma del castillo gótico estilizado. La tercera familia joven de los Romanov que vivió en este palacio fue la conformada por el nieto de Nicolás I, Alejandro, futuro emperador Alejandro III y su esposa, la princesa de Dinamarca Dagmar. En Rusia la llamaban María Fyodorovna. Su historia de amor es digna de ser contada con más detalles. Alejandro conoció a su futura esposa en condiciones dolorosas, en Niza, donde los dos cuidaban al moribundo hermano mayor de Alejandro Nicolás, heredero del trono ruso y prometido de Dagmar. El joven príncipe, que mostraba talentos en todo a lo que se dedicaba, murió a la edad de 22 años y en su lecho de muerte obligó a su hermano que no dejara a su pobre novia Dagmar. Alejandro cumplió con la voluntad del moribundo y ambos se casaron en octubre de 1866 en la iglesia grande del Palacio de Invierno, en San Petersburgo. A pesar de las circunstancias tristes de su conocimiento, fueron una pareja muy feliz y se amaron el uno al otro durante todos los 28 años que pasaron juntos. Al casarse, los novios llegaron al Palacio de Alejandro en Tzarskéjelo para pasar su luna de miel. Aquí nacieron todos sus seis hijos e incluso el hijo primogénito, Nicolás, futuro emperador Nicolás II y el último zar ruso. Alejandro y Dagmar vivieron en el Palacio de Alejandro 15 años felices y solo los acontecimientos tristes del año 1881, la muerte de la madre de Alejandro, el apresurado matrimonio de su padre, el emperador Alejandro II, con la duquesa Ikechirin Daudaruco, 29 años más joven que él, y en poco tiempo el asesinato de Alejandro II por la bomba de los terroristas, hicieron que la familia de Alejandro III se mudara al Palacio de Invierno y desde allí al Palacio de Gachina más seguro. Pero esa es otra historia y algún día se la contaré. El último dueño del Palacio de Alejandro fue el bisnieto sobrino de quien le había dado su nombre, Nicolás II, que nació en este palacio en 1868, lo hizo su residencia permanente y vivió aquí sus trece últimos años de vida. Como sus antecedentes, Nicolás pasó aquí la luna de miel con su esposa y el amor de toda su vida, la princesa Alicia de Essen. Aquí nacieron y crecieron sus hijos, aquí su familia fue arrestada y mantenida presa después de la Revolución y desde aquí iniciaron su último viaje, camino al exilio a Siberia, que resultó ser el camino hacia su muerte. La historia del amor de Nicolás y Alicia, llamada en Rusia a Aleksandr Fyodorovna, empezó en marzo de 1884, cuando el heredero del trono ruso, Niki, quien tenía solo 16 años, en la fiesta de boda de su tío Sergio, vio por primera vez a la hermana menor de la novia, una niña muy seria para sus 12 años, a quien todos le llamaban Alex. Bailaron juntos y Niki se dio cuenta que estaba enamorado. Quería pedirle la mano, pero no le resultó nada fácil. Los padres de Nicolás se opusieron decididamente porque habían pensado en un buen partidazo para él, una chica francesa, la princesa de Orléans. Diez largos años, Niki y Alex pasaron sin verse. Solo podían cambiarse de cartas en clandestino, pero guardaron sus sentimientos. Nicolás se negó a casarse con alguna otra princesa, excepto que fuera su adorada Alex. Por fin, poco antes de su muerte, el emperador padre Alejandro III les dio su bendición para que se casaran. Alicia llegó a Rusia diez días antes de que muriera su suegra. Aceptó el cristianismo ortodoxo y se convirtió en Alexandra Feodragmán. El 20 de octubre de 1894, cuando Alejandro III murió, el 7 de noviembre lo enterraron y, pasada una sola semana, tuvo lugar la boda del nuevo emperador ruso Nicolás II y Alejandra. Nos casaron en la iglesia del Palacio de Invierno sin festejos de la boda por el luto. Según escribiría Alejandra en sus memorias, la boda sucedió como si fuera la continuación del funeral. Solo me cambié el vestido negro por el blanco. A esta boda de luto no la siguieron las recepciones ni bailes. Los novios no pudieron irse de viaje de boda y, en lugar de esto, fueron al Palacio de Alejandro y, como los padres de Nicolás, pasaron al iso luna de miel, hasta en los mismos aposentos. Nicolás apuntó en su diario. Resultó extraño pasar la noche de bodas en el dormitorio de mis padres, donde yo había nacido. Y a partir de este momento, el palacio se haría testigo de toda su vida familiar. Los años más felices de su vida, el complacer del nacimiento de las hijas, el dolor por la enfermedad del largamente esperado hijo heredero, de sus dudas, miedos y pérdidas. Para ubicar sus propios apartamentos, Nicolás y Alejandra escogieron el ala oriental del palacio, que fue decorado según sus gustos. Siguiendo la moda de la época, los aposentos fueron divididos en dos partes, femenina y masculina. El tiempo pasado y los acontecimientos de la turbulente historia del siglo XX no dejaron conservarlos todos tal cual. Pero después de haber realizado en los años 2016-2021 una amplia restauración, podemos ver 13 interiores privados del palacio de Alejandro que pertenecían a Nicolás y Alejandra y sumergirnos en su época. Al entrar pasamos por el salón de Gala Grande, que hace esquina y guarda el estilo que remite al siglo XVIII y a la época de Catalina II. Aquí vemos conservadas muchas obras maestras de los muebles franceses comprados en Francia después de la Revolución Francesa, cuando el gobierno republicano anunció la subasta de los objetos de los palacios reales. Aparte de los muebles para el palacio de Alejandro, los emisarios de la emperatriz rusa compraron el enorme tapiz con leones alados, que cubre todo el suelo de este salón. Fue producido en la manufactura Sabonnerie, su superficie es de 180 metros y pesa 400 kilos. En una de las paredes vemos el retrato de la reina francesa María Antonieta y sus hijos, hecho en técnica de Gubelino. Fue regalado a la emperatriz Alejandra por el presidente francés Émile Loubet durante su visita oficial a San Petersburgo en el 1902. Por cierto, el presidente fue recibido en este mismo salón. La elección del regalo se debía al interés que Alejandra siempre mostraba por el destino trágico de María Antonieta, ejecutada por el gobierno revolucionario. Tal vez hubiera presentido su propio destino. La emperatriz Alejandra no se está mirando desde su retrato, hecho en 1903 por el pintor alemán Wilhelm von Kaulbach. Terminado el retrato, su vestido fue regalado al pintor según su petición, y hasta hoy sus descendientes lo guardan como una reliquia. Este salón fue uno de los lugares favoritos de Nicolás y Alejandra. Aquí se cruzaban tanto la vida oficial como la privada de los habitantes del palacio. La emperatriz Alejandra recidía aquí a las delegaciones y a los ministros. Fue en este lugar donde la felicitaron oficialmente el día de su segundo bautismo en la tradición ortodoxa, cuando recibió su nombre ruso, Alexandra Feodorov. El 20 de agosto de 1915, en este salón tomó lugar la histórica sesión del Consejo de Ministros, cuando en las condiciones de la Primera Guerra Mundial, desatada por Alemania, Nicolás II se asumió el mando superior del ejército y marina rusa. Pero lo que disfrutaban mucho más eran las escasas oportunidades cuando la familia se reunía con sus contados amigos íntimos. Aquí organizaban veladas musicales privadas. A veces la misma emperatriz Alejandra tocaba el piano para ellos. El piano se conservó y lo podemos ver aquí. Otro salón grande, el de Arce, hace pleno contraste porque fue decorado en el estilo que estaba muy de moda a inicios del siglo XX, el elegante y romántico Art Nouveau, en su variante llamado el Secesión de Viena. Fue decorado al gusto de Alejandra en los años 1902-1904, en lugar de la sala de conciertos construida por el proyecto de Giacomo Cuarenghi, pero nunca la utilizaron para los fines previstos. Su nombre se debe a la madera de arce gris tenido, utilizado para hacer todos los detalles decorativos en muebles. Las paredes y bóvedas están decoradas con las molduras finas en forma de ramas de rosas. Doscientas lámparas eléctricas, que eran una increíble novedad a inicios del siglo pasado, están escondidas tras la moldura del techo. El detalle arquitectónico más destacado es el entresuelo de grandes dimensiones que une el salón con el despacho de gala del emperador. Al subir al entresuelo, Alejandra podía dedicarse a las labores de mujer y al mismo tiempo asistir a las conferencias políticas de su esposo sin que nadie la viera. Desde este salón empezaba la parte privada del palacio. Aquí la familia tomaba té a las cinco de la tarde, las hijas menores jugaban en la piel de oso blanco, mientras que las mayores leían o preparaban sus estudios. Aquí la emperatriz Alejandra recibía a sus personas de confianza y si ustedes me preguntan si entre ellos estaba Rasputin, pues sí, Elia lo recibía aquí. En la consola encima del sofá semicircular, en las vitrinas siempre colocaban muchos objetos. Obsequios de porcelana y bronce, un montón de retratos y fotos embarcadas. A nosotros puede parecernos demasiado recargado, pero la moda del inicio del siglo XX lo dictaba como la decoración imprescindible. Lo que falta son los famosos huevos Fabergé, que Nicolás regalaba a su esposa y a su madre cada año para la fiesta de la Pascua. Alejandra los guardaba en una vitrina especial. Después de la revolución, como saben, fueron saqueados y vendidos al extranjero. Bueno, ya les he contado esa historia en otro vídeo. Acabo de decir que este salón de arte se comunicaba con el despacho grande o despacho nuevo de Nicolás II. Dicho interior también fue diseñado en el estilo art nouveau, pero en su variante masculino, más estricto. El emperador deseó que lo decorasen parecido al camarote del capitán de su yate favorito, estándar. Para el techo, los muebles y otros detalles de madera utilizaron la madera de caoba. Su color oscuro acentuaba el carácter formal de la sala. Espacioso, de cuatro ventanas, el despacho tiene entresuelo decorado con las columnas de mármol gris. Este entresuelo servía de paso secreto al salón de estar de Arce, y aunque en principio nadie, ni siquiera los familiares, podía entrar en el despacho y escuchar las consultas del emperador con sus ministros generales, La emperatriz Alejandra sí que podía hacerlo mientras venía a escondidas al entresuelo. El escritorio de Nicolás casi no dejaba lugar para los papeles y documentos, porque su superficie siempre estaba cubierta por las fotos de los hijos, sus dibujos y recuerdos. Para los documentos se utilizaba otra mesa redonda. Hay que decir que Nicolás siempre se rodeaba de los retratos de sus seres queridos. Detrás del escritorio está el retrato de su padre, emperador Alejandro III, en otra pared los de su esposa y su hijo. Frente al escritorio está ubicada la mesa de billar ruso, y a su lado una chimenea de azulejos azules y un sofá, como siempre arrodeada por muchos obsequios y recuerdos. En este caso son figuritas de porcelana danesa que coleccionaba la madre de Nicolás II. No olvidemos que era princesa de Dinamarca. El despacho fue destinado para las reuniones, audiencias oficiales y consejos de guerra, y por cierto, durante estos últimos, los ayudantes solían desplegar los mapas militares sobre la mesa de billar, por ser la más grande. Para descansar o hacer las pausas en el trabajo, Nicolás II utilizaba solo un local, su cuarto de baño grande con piscina. Comparada con las piscinas modernas, Noss puede parecer pequeña, aunque tenía dos metros de profundidad, y en ella cabían 7.000 cubos de agua calentada, suministrada de la planta baja donde se ubicaban tres tanques y una caldera. Gracias a la decoración oriental, este cuarto lo llamaron de moros. Las paredes, la chimenea, los suelos y escalones fueron revestidos con azulejos. También ubicaron aquí tres pebeteros japoneses que Nicolás había traído de un viaje que había realizado siendo joven. A Nicolás le encantaba bañarse y nadar en esta piscina, diversión en la cual sus principales rivales eran sus hijos, siempre dispuestos a meterse en el agua, aunque se lo permitían solo en los momentos cuando Nicolás estaba ausente. La barra montada en las paredes servía para hacer ejercicios. La emperatriz Alejandra también tenía su despacho, y este local era su preferido en todo el palacio. Cuando lo iban a decorar, Alejandra entregó al arquitecto Román Menzer un ramo de lilas como ejemplo de su color preferido. Las paredes y los muebles fueron tepizados de sed del color pertenente y pusieron el nombre despacho de lila. Por cierto, el palacio siempre estaba lleno de flores. Lilas y rosas florecían aquí incluso en invierno. Más que nada, Alejandra apreciaba los interiores acogedores. Por eso en su despacho hay tantos rincones bonitos, con sillones, mesitas, consolas, estanterías llenas de recuerdos y fotografías de sus hijos y parientes, pequeñas bibliotecas con libros escogidos, los tenía aproximadamente un mil, y sus pinturas favoritas en las paredes, en su mayoría de temas religiosos. Le gustaba pasar aquí sus horas de ocio, hablando con sus ninitas, dedicándose a las labores de aguja o escribiendo cartas. A veces tocaban el piano a cuatro manos con su amiga Ana Vujeruboa. A las cinco de la tarde solía llegar Nicolás y todos juntos tomaban té, leían en voz alta y se contaban sus cosas. En este despacho la emperatriz Alejandra tenía su sillón favorito. Le gustaba pasar allí horas leyendo y cuando no estaba, los niños luchaban por la oportunidad de acomodarse en él. Este sillón hasta hoy se encuentra en su lugar, lo acompaña el escritorio de la emperatriz y nos parece que Alejandra acaba de salir, por ejemplo, para pasar por el dormitorio. El dormitorio también fue decorado según las sugerencias de Alejandra. El día misma escogió la tela inglesa de algodón estampado para atapizar las paredes y muebles, elaborar las cortinas. En las paredes había muchísimos íconos, hasta 400, todos a regalos por parte de los numerosos parientes y destacamentos militares, porque según la tradición rusa, el monarca, su esposa y todos sus hijos eran jefes de varios regimientos de la guardia. La cantidad de los íconos no debe sorprendernos. Toda la familia de Nicolás II era muy creyente. El libro preferido de la emperatriz era la Biblia. Siempre la tenía a mano. Nicolás y Alejandra siempre dormían juntos, lo que era bastante raro para la práctica de la vida matrimonial de aquella época, pero como se habían casado por amor y guardaron este sentido hasta la muerte, lo creían natural. Cada mañana el ayudante daba tres toques a la puerta del dormitorio con un martillo de plata para despertarlos. Nicolás siempre se levantaba muy temprano, mientras que Alejandra dormía hasta media mañana. En este dormitorio, el 3 de noviembre de 1895, nació su hija mayor, Olga. En total, Nicolás y Alejandra tuvieron cinco hijos, cuatro hijas seguidas y un hijo, Alexei, heredero del trono ruso que nació el 30 de julio de 1904 después de haber emprendido sus desesperados padres la peregrinación a Sarov para venerar las reliquias del santo serafino de Sarov. Pero el niño padecía de una enfermedad incurable, la hemofilia, lo que se hizo una verdadera tragedia para la familia. En el palacio de Alejandro, los niños tenían sus propios apartamentos que estaban ubicados justamente encima de los de sus padres. Los anteriores eran muy simples y modestos y no se conservaron. Como ya he dicho, en este palacio, el 3 de noviembre de 1895, nació la hija mayor, Olga. Los demás niños nacieron en Pétergov, pero todos lo criían en este palacio, su única casa. En el piso infantil había dos dormitorios para las hijas, que vivían de dos en dos, dormitorio del hijo, una sala de estar, cuartos de juegos, dos aulas, un baño y un comedor. Ninguno de los hijos de Nicolás II tenía su propia habitación, solo para el heredero la hicieron cuando cumplió 10 años. El cuarto más grande del piso era el cuarto de juegos del heredero. Estaba lleno de diferentes juguetes y objetos que servían para su entretenimiento y educación. Armaduras de un cabalier medieval, juego de los indios, una piragua, un arco y un viguam, modelos de barcos, cañones, aeroplanos. Todos los parientes e invitados de honor siempre regalaban algo a Alexei. Por ejemplo, el presidente de Francia le regaló el ferrocarril eléctrico, el kaiser del imperio alemán, un perro de peluche, y su propia abuelita, la emperatriz viuda María Feodorovna, para su cuarto cumpleaños, le regaló un asno, que Alexei quería mucho. Para las fiestas navideñas, en este cuarto instalaban el árbol de nevedad para todos los niños. Al lado se encontraba el cuarto de clase, aunque Alexei no podía estudiar a tiempo completo como sus hermanas, dado que, por su enfermedad, debía con frecuencia guardar camas semanas seguidas. Las hijas de Nicolás y Alejandre en su infancia eran traviesas y no tenían carácteres fáciles, pero adoraban a sus padres y a su hermanito, y entre ellas existía una estrecha amistad. De las primeras letras de sus nombres, Olga, Tatiana, María y Anastasia, hicieron su firma común, OTMA, que figuraba en las cartas o invitaciones. La madre educaba a sus niñas como la habían educado a ella misma, siguiendo el modelo inglés, bastante austero, sin nada de lujo. Prefería educarlas sin institutrices, les enseñaba artesanías, música, idiomas, matemáticas, danzas, controlaba que no permanecieran ociosas mucho tiempo, inspeccionaba sus clases, contrataba a los profesores y editaba el horario de clases, o sea, ejercía de directora en esta escuela domiciliaria. El orden del día de los hijos del zar estaba bien fijado. Se levantaban a las siete y media, dividían su tiempo entre estudios y actividades al aire libre, cenaban con sus padres a las ocho y el resto de la noche la familia solía pasar junta. Normalmente el emperador leía en voz alta, mientras que su mujer e hijas se dedicaban a las labores de aguja. A todos les gustaba mucho jugar en el parque. En invierno patinaban, esquiaban y andaban en treneo. En verano remaban en los kayaks, montaban a caballo, en bicicleta, jugaban al tenis. Según la tradición, cada niño tenía su propia huertecita, donde cultivaba flores y verduras con sus propias manos. Otra afición suya era la fotografía. Siempre le llevaban consigo sus cámaras y a eso debemos gran cantidad de fotos familiares que se han conservado hasta hoy. En el 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y Rusia lamentablemente se dejó implicar en el conflicto bérico. Nicolás II como comandante supremo del ejército ruso se fue al frente. Su hijo heredero lo acompañó. El cuartel general se encontraba en Megilov, una ciudad en el territorio de la actual Bielorrusia, a 670 kilómetros de San Petrusbulco. La emperatriz se quedó sola en el Galacio. En el salón de Pelesandro, donde Alejandra guardaba las cosas que le recordaban su patria, el ducado de Essen en Alemania, de sus padres y de su niñez, donde en una pared estaba colgado el paisaje representando el castillo donde había nacido y en la otra el retrato de su padre y en el arco se aliaban sus prendas y juguetes de niño, pues en este salón instalaron dos teléfonos y telégrafo. Desde aquí podía comunicarse con Nicolás. En febrero del 1917 estalió la Revolución Burguesa que precedió a la Revolución de Octubre cuando los bolcheviques tomaron el poder. Nicolás II abdicó el trono. El 8 de marzo del 1917 en este salón entró el general Cornilov, comandante en jefe de la guarnición de la capital, con el pecho decorado con un lazo rojo sobre su capote y anunció a la emperatriz su arresto domiciliario. Esta noticia la recibió sin llorar ni pronunciar muchas palabras, tal vez porque estaba más preocupada por la salud de sus hijos, dado que los cinco estaban gravemente enfermos de ser ampión en este momento. El 9 de marzo llegó al palacio un tal ciudadano Nicolás Romanov. Así ordenaron llamar al ex emperador las autoridades nuevas y la familia por fin se unió. Les dejarían pasar en su hogar cinco meses más y después los llevarían a exilio permitiendo que sería un exilio de honor y sin decirles que irían a Siberia, a la ciudad de Tobolsk. En el palacio podemos ver los baúles que les acompañaron y que regresaron a Tzarská y Xiló después de la muerte de sus propietarios. El palacio estuvo acordonado por los soldados revolucionarios. Toda su correspondencia de los Romanov estaba censurada. Los integrantes de la familia real podían salir del palacio al parque a las horas determinadas y trabajar en el jardín siempre acompañados por sus nuevos guardias o carceleros, los soldados revolucionarios. La mayoría de los oficiales del séquito y de la guardia personal del emperador se habían escapado una vez empezados los movimientos revolucionarios. Según los testimonios de sus guardias, mientras estuvieron bajo arresto, la familia real labró su huerto, hizo leña y en general llevó una vida devota y mansa, a pesar de los abusos e insultos por parte de los soldados. Alejandra creía que los niños debían seguir con sus estudios. Ella misma les enseñaba inglés y alemán, mientras que Nicolás asumió la tarea de enseñarles historia y geografía. Cada sábado y domingo rezaban en la iglesia doméstica. El 30 de julio, Alexei cumplió 13 años y al día siguiente fue fijada la fecha de su despedida con el palacio de Alejandro y partida a Siberia, aunque hasta el último momento no conocían su destino. Toda la noche, la familia pasó en la sala semicircular, sentados sobre los baúles, nadie durmió menos Alexei quien se adormiló en las sillas. A las 5 de la mañana del 1 de agosto llegaron los autos y ellos por última vez salieron por estas puertas. Salieron para siempre. En pleno secreto, sin que nadie los viera, los llevaron a la estación de trenes Aleksandrovsk donde esperaba el tren especial. A las 6 menos cuarto de la mañana el tren partió. Solo cuatro horas más tarde en el palacio ya estaba trabajando la comisión especial, haciendo inventario de los muebles, pinturas, porcelanas, joyas y otros bienes. Lo primero que fue incautado del palacio fue el conjunto de huevos Fabergé. Los llevaron a Moscú y pronto vendieron al extranjero. Ya les he contado de su destino en otro documental. En el 1918 el palacio fue convertido en el Museo de la Vida Cotidiana de los Zares, el cual funcionó en esa calidad hasta 1931. Después, allí se ubicó la casa de reposo para los oficiales de KGB en los cuartos de las princesas un orfanato. Durante la Segunda Guerra Mundial el palacio sufrió menos daño que el de Catalina dado que aquí se encontraban los cuarteles de los hitlerianos, entre ellos el conocido regimiento español llamado División Azul. Incluso frente al palacio hicieron el cementerio de los oficiales nazis. Después de la guerra en el 1951 el palacio fue entregado en la disposición del Ministerio de Marina y solo en el año 2009 volvió a ser museo. El último zar ruso Nicolás II fue fusilado por los bolcheviques en la noche del 17 de julio de 1918 junto con su mujer, sus cinco hijos, el cocinero, el médico, la criada de la zarina y el ayudante de cámara del zar en el sótano de la casa de los Patiuf en Ekaterinburgo. Sus arrestos fueron encontrados pasados 73 años identificados mediante pruebas de ADN y el 18 de julio del 1998, 80 años después de su espantosa muerte, encontraron su paz eterna en la cripta de la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. La iglesia ortodoxa rusa canonizó al zar Nicolás II a su esposa y a sus hijos y ahora no se están mirando de los íconos que los creyentes les piden ayuda en sus dudas o momentos duros de su vida. Todas las cosas que pasan en este mundo dejan su bella, pero me parece que justamente en el palacio de Alejandro las voces del pasado se oyen con más claridad. de la catedral 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 la catedral de la catedral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!